¡Suscríbete al canal! Estamos transmitiendo desde Xcatiopan de Cuauhtémoc, el día de ayer venimos aquí invitados por la alcaldesa Naucelia Bautista y también por el Consejo de Abuelos de Mayores, dirigidos por el profesor Edilberto Morales Guinness. Estamos aquí acudiendo a una invitación consistente en realizar por primera vez en Xcatiopan un altar monumental, un mumosle monumental para honrar a los muertos. Y ese trabajo se va a hacer por primera vez ocupando todo el fuste del templo, que son 35 metros con un quetzalpátl de acerrín pintado, policromo, y también utilizando frutas, semillas, verduras y el follaje natural que es el cedro de este lugar. Y entonces, les agradecemos su atención. Vamos a estar aquí. Gracias. ¡Lazo Kamate! Bueno, Shimoashim, bienvenidos a este mausoleo. Estamos ya en el interior del mausoleo de nuestro señor Bautemo, en Xcatiopan. Donde ya estamos realizando el tendido. Y como podemos ver, el tendido de esta gran ofrenda que por primera vez se va a realizar, como les comenté antes. El tendido se hace con diversos materiales que van desde el papel, que puede ser cualquier papel, es de periódico, papel kraft, papel de estraza, papel manila, inclusive cartón, cartolería. Y en él se dibujan los bocetos, se hacen los bocetos para, posteriormente, sobre esos bocetos, el de él, ya sea empezando por el acerrín pintado de diversos colores. Y, ulteriormente, se le agregan, en composición, o como parte complementaria, maíz, semillas, en especial maíz de los cuatro colores, ¿verdad? Y calabaza, chía, en fin, todas las semillas. También flores, con pétalos, también con medicina tradicional, como son romero, balbaca, cedro, ¿verdad? Y, se complementa también con frutas, frutas. En este caso, en este caso, el arco del cielo, es un elemento, un elemento donde se simboliza la bóveda celeste, la guaușicali. Y, en él se juega los elementos que nos da la naturaleza, en especial verduras, chile, calabaza, zanahorias, así también como pan de dulce, las mentadas de calaveras, pan de muerto, que son con canillas o faldas, con canillitas atravesadas, que tienen dulce, y que están pigmentadas de color rosa. Entonces, esto representa la bóveda celeste, con los cuatro sostenitorios, que son los cuatro rumbos, tierra, aire, agua y fuego. Pasamos más adelante. Y, estamos honrando a nuestros maestros, nuestros próceres en especial, ¿verdad? Como toda ofrenda, es para recordar a nuestros difuntos. Pero, en este caso, aquí en Ixcatiopal, muy importante, nos pidieron a esa petición, ¿verdad? La alcaldesa, Naucelia Bautista, nos pidió que debíamos honrar a los próceres que hicieron posible todo este homenaje, ceremonia, homenaje a nuestro señor Cuauhtémoc. Y, obviamente, está la maiza celeste y ahí, ¿verdad? Aquí tenemos los elementos, como les decía, que ya están esbozados, y el cual vamos a cubrir. En este caso, lo hicimos, acaba de aclarar una cosa, lo hicimos con lienzo de un plástico, un nylon, lienzo de nylon, porque no nos lo permitieron hacerlo en cartón o en papel, porque va a durar, esta ofrenda va a durar aproximadamente un mes. Entonces, al estarlo humedeciendo el acerrín, al estarlo humedeciendo, se va a filtrar al piso, y recordemos que este piso es un monumento histórico que está bajo el resguardo del INA, del Instituto Nacional de la Historia. Entonces, se procura mantenerlo sin enlajernarlo, sin agredirlo, sin lastimarlo, sin hacer nada y, obviamente, sin dañarlo. Entonces, por eso es que utilizamos este segundo soporte, que en este caso son los plásticos, los hules, y el tercero, que serían lonas, pero la lona ya es más gruesa, y entonces tiende a deformar las figuras. Pero el original, les recuerdo, el original se pintaba en el suelo, esbozado en el suelo, y así no había problema alguno, porque es de naturaleza. Aquí vemos, cómo ya se está haciendo ese trabajo de rellenar los bordes, remarcar los bordes, en la cual se va llenando con los diferentes colores, ¿verdad? Cada uno de los elementos, según su forma y su color, va dando la textura, que parece que está acolchadito o apelpadito. Y, continuamos. En este caso, aquí está la antropóloga Eulalia Guzmán, nuestro hermanito Miguel, que está haciendo el bocetado y el remarcado, ¿verdad? El rebordeado, con la técnica de acerrín pigmentado. Y aquí tenemos el otro próster, obviamente, Salvador Rodríguez Juárez, que es la decimoprimera carta viva, quien tenía el mensaje de dónde estaban, cuándo y cómo que es en este lugar. Y Eulalia Guzmán, la antropóloga, como ya lo sabemos, que hizo la excavación y el descubrimiento. Más adelante, aquí, podemos ver ya a Cuauhtémoc, su Cozcapetlat, su Quetzalpetlat, el grafiado. También aquí le vamos a poner, como era un cuauhtémoc, un señor de los guerreros águilas, aquí le vamos a poner esta escultura de los cuauhtémoc, de los guerreros águilas, aquí, y obviamente lo vamos a hacer policromo y lo vamos a atender. Y aquí ya vemos avanzado en su glifo, frente al mausoleo, frente al altar, donde está el glifo ya podemos ver un poquito de cómo va quedando ya finalizando, integrando todos los colores y todas las formas en la figura, ¿verdad? Esto va a ser un círculo donde está el glifo de nuestro último tlacatecustín, aquí, frente a el venerable altar. Él, como estamos viendo, todo esto es por la lucha de que sean reconocidos primeramente los venerables huesos, la osamenta que se encuentra aquí en el mausoleo que Diego Rivera diseñó, como podemos ver, de una roca de mármol monolítica con un cristal antibombas y ahí vemos los huesos que como fue reconstruido con la antropología física de los vestigios los huesos que quedaron de nuestro señor Cuauhtémoc y ahí abajo fue exactamente en el lugar donde fue encontrado esa olla donde contenían los venerables huesos de nuestro señor Cuauhtémoc que inclusive desde antes de encontrarlo ya se sabía qué contenía en qué forma estaban etcétera etcétera según la tradición oral y según los escritos de Motolinía este Fray Toribio de Benavente entonces se hizo Diego Rivera el maestro diseñó en este lugar que ya hemos hablado mucho de eso al respecto y que los hispanófilos se niegan a ultranza reconocer los venerables restos de nuestro señor Cuauhtémoc argumentando que son un invento y que es fanatismo y que es una serie de supercherías los estudios que se han hecho realizado desde el inicio desde el inicio absolutamente los hizo Ulalia Guzmán que fue compañera de Antonio Caso que hicieron las exploraciones y el descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán entonces es altamente calificada tiene estudios de buró de investigación fue a Europa a recabar información recorrió todas las comunidades aquí aledañas Pachivia Coatepe de los costales así como Chilpancingo inclusive un lugar que aquí cerca se llama Yohuali Iguala que quiere decir eso Yohuali que ya venían los restos de Cuauhtémoc Yohuala ahora le llaman Iguala todo su estudio lo hizo ella para que después los hispanófilos negaran esa investigación seria Bien entonces estamos luchando para que sean reconocidos oficialmente los restos de nuestro señor Coatepe como los auténticos Y luego más adelante este altar que acabamos de ver y que queremos que este sea declarado ya está declarado pero que sea declarado oficialmente por medio de las autoridades gubernamentales para que sea declarado como altar de la madre patria de Anahua madre patria recordemos que en Michico Tenochtitán está el altar de la patria que es de los niños héroes de Chapultepec allá al pie del cerro entonces ahí están los ni el monumento a la patria que es de los niños héroes aquí no queremos ser reiterativos pero queremos que sea la madre patria así se declaró en 1977 en este lugar y entonces año con año consecutivamente estamos ratificando esa declaratoria y la tercera este recinto y el pueblo el pueblo de Ixcatiopan como cuna de la mexicanidad entonces para eso hacemos este trabajo monumental porque hace poco 26 de septiembre hubo una declaratoria a este lugar después de competir con 300 comunidades y pueblos y villas en la República Mexicana fue electo fue ganador este pueblo de Ixcatiopan por dos cosas primero como pueblo primero como pueblo con historia por lo que estamos viendo y de alta trascendencia y segundo como pueblo mágico por la belleza de sus construcciones uniformes porque todas las piedras son de mármol aquí las montañas de la Chandalcuatl son todas las piedras se encuentran son de mármol disculpen hasta los puerquitos las aves de corral y todos los animales tienen de corral o sea que sus muros son hechos de mármol las calles todas son hechas de mármol entonces eso le da una silueta y un perfil a la población a la villa a la ciudad como como un pueblo mágico muy bonito muy hermoso y bien conservado porque la comunidad ha tenido precaución en conservarla bien entonces por eso estamos haciendo este magno magno altar magna ofrenda monumental como no se ha hecho y es primera vez que se hace esta ofrenda primera porque ahora agarra todo el fuste todo el fuste del del templo de Santa María de la Asunción en Ixcateopal de Cuauhtémoc cabe aclarar que este este templo tiene la arquitectura el estilo de la orden franciscana porque esta esta región fue catequizada por los agustinos y este templo de la Santa de la Asunción Santa María de la Asunción es el único que es franciscano aquí salió de puerta por cínculas un sondo coro su ojo de buey y el altar del pontificio pues coronado la puerta por dos angelitos y la orden de San Francisco mediante un rectángulo con el cordón de San Francisco bien más adelante cuando estemos avanzados mostraremos finalmente después de todo este trabajo sobresaliente del cual nos sentimos muy orgullosos queremos hacer primeramente la reseña de la entrega de la obra ante las autoridades y esto es la presentación y explicación detallada de la importancia de los símbolos filosóficos que constituyen o que conforman esta obra así vemos que en la entrada una vez en la puerta principal al ingresar está la bienvenida a Shemua Shilti es decir la bienvenida al ingresar una perspectiva se nota se ve inmediatamente una perspectiva llena de color con los diseños ya terminados desde la puerta principal al ingreso y por supuesto a las autoridades que nos hicieron el gran honor de invitarnos a realizar esta obra la entregamos explicando detalladamente los elementos del significado filosófico de cada uno de los cuadros que forman el mosaico de esta gran obra que se va a se tiende a lo largo de el fuste del templo de la asunción allá en Iskateopar desde una vista desde el altar donde está el glifo hacia el fondo y por supuesto el glifo de Cuauhtémoc y el altar el Guaymumosli Cuauhtémoc águila que desciende no águila que desciende el Guaymumosli la gran el gran altar hacia dedicada a nuestro señor Cuauhtémoc en esta ceremonia de la Micael Huizzi el ceremonial dedicada a los muertos en el mismo plazo Camachilili agradecimiento a la presidenta municipal de Iskateopar de Cuauhtémoc contadora pública Naucelia Castillo Bautista y al setilista y de trabajo por un servidor dirigida por un servidor Sergio Ramírez Muñoz José Locoat la maestra Tezcaixaya Araceli Granados Delgado Cuauhtémoc Feliz Cuevas Octavio Juárez Reyes Miguel Ángel Morales Barragán Alfredo Barajas Ortiz Abel Rodríguez Albavera Catalina Perla Medina Miramón así también como el niño el hijo de ellos dos Cuauhtémoc Rodríguez Medina así de esta forma también agradecemos a la comunidad de Iskateopar la alcaldía que trabajaron con nosotros así como elementos de las escuelas jóvenes la preparatoria y la escuela secundaria que fueron a ayudarnos así hasta los policías también un saludo y un agradecimiento de protección civil fueron poner su granito de arena en la cual como dice la premisa Nostin Tichigua Nostin es entre todos como podremos hacerlo todos Lazo Kamati Huelmia y Timoytasque Oksé muchas gracias hasta otra ocasión Ometeo Tichigua Nostin Tichigua Nostin Tichigua Nostin Tichigua Nostin Tichigua Nostin Tichigua Nostin Y aquella pella fue, y lia aque続có despacioes de la muerte Gracias.